Personal de Teleamazonas realizaron capacitación a personal del Canal Cultural Municipal y de la Universidad Estatal de Bolívar con la siguiente temática, filmación y camarografía, edición y redacción de noticias y producción de programas, acto que se efectuó en la Universidad Estatal de Bolívar. Esto nos permite innovar día a día y generar potencialidades en cada uno de ustedes, las habilidades de ustedes serán el producto de todas estas capacitaciones. Yo creo que estos eventos en este laboratorio que me encuentro en esta mañana no necesitan de mayor presentación, sino de mayor trabajo, de ganar el tiempo para la práctica, para estas situaciones. Nuevamente le interro a ustedes, señores colegas periodistas y a ustedes, señores de Teleamazonas, bienvenidos. Y ahora, señora directora, felicitándole por este evento que usted ha organizado. Muchas gracias. Fue la oportunidad para intercambiar experiencias y también para fortalecer los conocimientos, con la presencia de expertos en temas comunicacionales. Podemos subsanar las dudas que tengan ustedes en cuanto al proceso como tal de elaboración de productos audiovisuales. Ahí me ha tocado conversar con ustedes sobre tres cosas puntuales. Uno que es grabación o filmación o registro de imágenes en cámara. Ya vamos a dar un montón de equipos. Vamos a jugar un poco con el dron. Me han pedido que hagamos prácticas de vuelo de dron. Y posteriormente vamos a hacer un poco de edición. Son los tres procesos de los más importantes de lo que tienen que ver con el proceso de producción y realización de productos audiovisuales. Cuando elaboramos el plan, pensamos en el film. ¿Qué quiero yo como marca? ¿Qué quiero yo como empresa? ¿Qué quiero como medio de comunicación? ¿Quiero generar interacción con mi público? Muy bien. ¿Ustedes quieren aprender cómo se hace eso? Ahí está la respuesta. Cámaras, sonidos, migración, preyección. Todo es un conjunto importantísimo. Que todo se relaciona con esto y a la vez de esto con esto. Es una sola cosa, por lo cual emites una señal, que todo el mundo la va a ver. O no la va a ver si se conoces bien. Ya vamos a ver ahora cómo es que vamos a hacerlo bien. Cómo es que todo lo que ustedes... Está previsto a futuro continuar con este tipo de capacitaciones gracias a la iniciativa de la gerencia del Canal Cultural Municipal. Con imágenes de Lorena Ballesteros, informa Ángel García. ¡Gracias! ¡Gracias!